bienvenidos a un nuevo vídeo amigos del salvador rio lempa pues aquí estamos haciendo una tapa de pescado con crema de mantequilla de camarón también de pescado con camarón y huilín es una mini mariscada falta la jaiba sin las almejas langosta pero esta es la comida para esta es una comida que estamos preparando para las madres ahora es domingo 9 de mayo y octubre iba a decir y pues estamos celebrando el día de las madres y estamos usando el pescado rápidamente porque el pescado se echa de último porque si no se deshace porque el pescado es muy blandito entonces lo estamos le estamos echando muy rápido mi mamá allí lo va a batir y esto para el día de las madres y ella me está ayudando aquí pero es que ya les vamos a mostrar más adelante porque es para el día de las madres que no sólo mi mamá va a comer si les tenemos preparado algo especial para nuestras madres y nuestras madres de todos ustedes también porque este vídeo va para todas las madrecitas de ustedes también estén o no estén en este mundo bueno ahorita vamos a continuar vamos a mostrar cómo tenemos la preparación ahí adentro es chiquita la preparación pero con mucho amor vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos a un nuevo video en El Salvador, Río León! Bueno amigos, aquí nos encontramos en nuestro hogar. Aquí estamos con una pequeña y muy bonita decoración que hicimos en nuestra casa. Pues porque es lo que es el día que se celebra en el mes de mayo, el Día de la Madre. Y bueno, aquí tenemos a las madres de nuestra familia. Principalmente a nuestra abuela, la madre. Tenemos abuelas, tías que son madres. Y yo no soy madre. Y pues ella que es nuestra madre. Entonces aquí estamos para disfrutar un momento con ellas, en familia. Y también decirles que ahora es el día domingo, 9 de mayo. Y estamos haciendo este pequeño evento con mucho amor para nuestras madres. Porque a veces tenemos problemas con intentar subir el video el día propio 10 de mayo. Entonces, no, estamos haciendo este domingo. Bueno, también en los otros países se celebra el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre. Y entonces, acá tenemos, ya se las vamos a presentar. Yo tengo a mi madre. Bueno, esa tiene la de ella con un cinturón. Y ellos pues tienen esta luas puras. Y mis primeras que ya no pueden ver, tienen a mi tía Marisol. Y entonces las niñas que escuchan, que lloran y griten y todo, son la música de ellas. Sí, nos equivocamos a esta música. Así es. Y tienen a la mamá también de ellas. Así es como se expresan ellas. Así que voy yo primero a presentar a mi madre. Ya la van a conocer ustedes, los suscriptores. Así es. Y que van a quedar encantados porque es una mamá lindísima que tiene. Así como es de ella. Así de un lado. También es un gran corajonote. Blanca. Sarca. Imagínense que ella es sarca. Ahí la van a ver los huitos. Ella es sarca. Y yo me voy a dar un ojo como que lo doy. Como que si es que no se frega con vos. Sí. Bueno, entonces. Van a traer a su madre. Sí. Madre de otra pía. Me estaba esperando con la cámara. Sí. 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 Las hijas de mi abuela que son listas y así mi madre. Van a venir acompañando a ella a llevarlas a la mesa de honor porque después tenemos la mesa de honor. Y pues le vamos a dar una sopa posteriormente que le preparamos de pescado. Como lo habíamos presentado anteriormente. Entonces aquí ya está la mostra. Hácelo. Hola. Esta es la próxima. Bueno, aquí tengo a mi bella mamá. Y tengo a mi hermana Rosita, la mamá de... 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 Y mi hermana Rosita, la mamá de las niñas que me han comunicado. Entonces... Aquí le puse una... Una cortata que dice... Feliz Día de las Madres. Entonces... Como ella es la reina de las Madres, la primera que presentamos. Y le tenemos ahí la silla de honor. La vamos a repasar. Y también le queremos dar este pequeño regomito que... No es mucho, pero es con todo el amor. Y también darle las gracias a ella porque ella ha tenido tanta paciencia con los hijos. Y a veces... Los hijos no somos perfectos. Siempre cometemos errores y a veces... No nos damos cuenta que cometemos. Pero las Madres siempre están ahí. Este amor, el amor, sea como sea el problema. Así que felicidades mamá. Así que... De... 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 Allá están ellos y pues ellos también han participado en este pequeño evento. Es que están guapos. Aquí se van a estar ellos. Bueno, no se vaya a salir gay porque le tenemos comida y pastel. Así es, le tenemos comida a mi abuela y entonces... ¿Y bailes? Pues como pudieron ver, ella tiene el listón aquí que les mostramos en unas fotos ahí anteriormente que es el listón del empoderamiento. De la patriarca. Entonces, yo me siento muy feliz de la vida porque yo tengo a mi madre conmigo. Y las que ya se fueron para el cielo, las abuelas que ya están en el cielo, hasta allá un abrazo y un beso para esas bellas abuelas que ya están allá esperando. Bueno, ustedes van a presentar a... Bueno, aquí las primas van a presentar a sus madres. Les voy a presentar a sus mamás. Vale, pasen. ¿Qué te hago ahí, mamá? ¿Qué te hago ahí, mamá de la vida? Te voy a presentar. Te voy a presentar a sus mamás. ¿Y ustedes qué 9x wantas. ¿Qué te voy a presentar? ¿¡iva, esta vez! ¿¿F testa a ella? ¿Va, la pasada allí? Ya era su madre. ¿A dónde? Tienes la dispararon. Como pueden ver amigos, aquí tengo a mi madre que siempre me ha apoyado en todo, en los estudios, en todo lo que yo he querido. Siempre ella ha estado presente y aunque no puedo decir que soy una buena hija, sí a veces soy mala, pero ella siempre está dispuesta a ayudarnos en todo. Aquí la tenemos. Llevan a la fila de mamá. Llevan a la fila de mamá. 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 Se quedan muy guapísimas las dos. Ahora mis primitas preciosas. Que son ellas. Son ellas. Mis primitas preciosas que son ellas, le van a entregar el regalo a su respectiva mamá. Mi madre. Entonces se lo va a entregar. Dele el regalo a ti. Dele el regalo a tía Sol. Tenemos una de la familia que es delicada. Dele el regalo a la fila de mamá. ¿Qué es lo que hacemos? Dele el regalo a la fila de mamá. Dele el regalo a la fila de mamá. Bueno, ella es mi hermana Marisol. Es la mamá de esas bellas niñas. y ahí lo van a acompañar con gritos, llantas y todo, es un tremendo Ellos van a hacer la alegría mañana Entonces, María, ustedes, Seirita, lleven de la mano a su mamá a sentarse Ven, aquí, sentarse aquí Ven, lleven de la mano Ven, ven ¡Vaya! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vaya! 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 ¡Un aplauso! ¡Cuánto más peor! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso por bien la mano! Deme, deme permísima y ven ¡Vaya! 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 Bueno, ahora, este, yo le voy a dar el regalo a mi madre, el que fui a veces el Zoom y no lo compré frente de ella ni nada de eso, ¿verdad? ¡Vaya! Entonces, se lo vamos a dar aquí junto con mi, con mi hermano Yo creo que ustedes no la conocen, pero si la conocen en este momento, no se va a asustar Bueno, ella es mi madre Yo quiero agradecerle a mi madre porque siempre ha estado ahí para apoyarme, es mi refugio Cuando ya no quiero seguir en algo que tal vez me he propuesto, ella siempre está ahí ¿De mi chiche? Y... Ayudándome a que no me rinde y pues eso me ha ayudado bastante Y pues, yo sé que no he sido una buena hija, que he cometido errores, pero igual trato de, de ya, o sea, de hacerla sentir orgullosa en algún momento Y pues, le agradezco mucho, y no solo, y no solo porque este mes, o este día, que es el día de las madres, debemos de hacer, demostrarle nuestro amor a mi madre También lo debemos de hacer, cualquier día del año, en cualquier momento, porque el amor de un hijo a una madre es muy grande, pero el amor de una madre hacia un hijo es infinitamente más grande Yo soy muy orgullosa de toda la madre que me ha tocado, que siempre me ha protegido y me ha ayudado en la enfermedad, y me trae a seguir en todos los que se presenten Bueno, gracias papá Ah, este es el regalo Bye, mis queridos suscriptores ¿Quién de ustedes me ha ayudado a quitarle la choma a este regalo? Y el pirro Y el racismo Y... No, 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 no No puedo ver ¿Y cuáles vas a llamarme? Aquí está bien Ya está, muchas felicidades por ser su... Gracias, mi amor Muchas...